Ella viene directamente, es empresaria, ahora es empresaria, es profesora también y es ex conductora de televisión. Ella está bautizada como Wednesday con ustedes en la propia. Pasarela, aplausos para la Guadalajara. Pasarela, por favor. Pasarela, es como para que vaya, así como hizo recién el modelo, para que vaya despacio mostrando su cuerpo, saque polera, todas esas cosas. No me va a quedar mal porque yo dije que iban a haber mucha piel hoy día. No me va a quedar mal. Me voy a hacer depilar también. Se va. Yo creo que tiene que hablar con Erick para hacerse depilar. Es un problema hormonal. No haga. Mirá los pelos. No haga. Los pelos del pecho de Chiri. No seas chinchojo. Permiso, permiso. El problema es ese, que no he pillado la cera adecuada para arrancarme los pelos. No probó con Lorito. No, no sé, eso es para resbalar nomás. Para atar a la cama, resbalones. Y eso es bueno, pero tiene que hacer algo y no puede andar así por la vida con tantos pelos. No, eso es lo de menos. ¿Por qué? Lo importante es la personalidad. Lo importante es la personalidad. Bueno, ¿cómo anda Wenzel Day? Bien, a todos darte cuentos. Súper entusiasmada que esta tarde, bueno, esta tarea de noche, vamos a... Lo que pasa es que yo vengo trabajando de las 5 de la mañana y de ahí otra vez, entonces no me acuerdo qué rato estamos. Ay, ya. ¿Qué me iba a contar? ¿Qué me iba a contar? Te cuento que recién llegué a los Estados Unidos. De los Estados Unidos, ¿y a qué fue a los Estados Unidos usted? Tengo una propiedad allá. En Connecticut. ¿En dónde? En Connecticut. En Connecticut. Tengo otra en Virginia. South Carolina, Manhattan. En Manhattan también tiene. Hago negocios allá. Ah, mire usted. Pero el negocio de bienes raíces. También de bienes raíces y malas raíces, porque a veces me va medio mal, pero bueno. Y bueno, ¿y qué hizo? Bueno, fue a hacer negocios de Estados Unidos, más nada. Y en todo eso no encontró a... Famosos. Mucha gente que... Bueno, yo paro con ellos en Hollywood. ¿En dónde? Hollywood. Usted para con los famosos en Hollywood. En Hollywood. Bueno, nos topamos siempre. Arnold Schwarzenegger es un gran amigo mío. Ah, mire usted. Merissa Sudandersong. Bueno, ella está bastante grande ya, pero son de mi taco, de mi bichigada. Son contemporáneas. Son contemporáneas. También lo conozco a Justin Bieber. La he visto más plana hoy día, quiero decirle. ¿Más plana? Sí. Lo que pasa es que el doctor... ¿El doctor? El doctor... ¿Rabe? Sí. Me sacó... El pecho. Ajá. Y se olvidó y se fue. Así que... Porque yo la veía antes que tenía magia. Había, 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 había. Le llegaba medio a la barriga, pero había. Pero había. Ajá. Así que me lo sacó y dijo, ¡ay! Ahorita vuelvo. Se fue a almorzar y no volvió. Buen aplauso, por favor, para la propia. Que va a estar. Saludos. Quiero mandar saludos a todos Bolivia que nos están viendo. Cariños, abrazos y besos a todos. Tengo un ex en La Paz también. Ah, también un ex en La Paz. Ajá. ¿Cómo se llama el ex? Rogelio. Rogelio. Ajá, Rogelio. Le mandamos un saludo. Y Pepe. Y Pepe también. Y Arturo. Arturo. Ah, todos los ex. Y Jurico. Y Jurico. Ah, usted como si el río se hubiera secado. Así era cosa. Está bien. Besos y cariños. Aplausos para... Para Wensen Day. ¡Gracias! ¡Gracias!